Queremos verte bien, que estés en forma y sobre todo saludable. Por eso te seguimos proponiendo que tonifiques tu cuerpo de la mano de nuestra profesora amiga Silvia López que siempre nos tiene ejercicios sumamente eficaces para que lleguemos en forma al verano. Hola chicas, bienvenidas nuevamente a este espacio que nos brinda Activa Mujer. Como les dije la semana anterior, hoy vamos a trabajar los bíceps y vamos a hacer estocadas. El bíceps es la parte anterior del brazo. Su nombre viene porque tiene dos porciones, una que es larga y la otra que es más cortita y es la que le da la terminación redondita al brazo. Vamos a utilizar para trabajarlos las botellas que utilizamos siempre. Nos paramos bien derechas, piernas separadas con el ancho de los hombros, contraemos el abdomen para no doblar la cintura y trabajamos de la siguiente manera. Flexionamos el brazo hacia arriba y bajamos. Vamos a ir alternando una vez cada brazo. A diferencia del tríceps, que es el músculo que está por detrás, que ya lo hemos trabajado, este trabaja con la flexión. El tríceps trabajaba con la extensión. Recuerden de apretar siempre la botella con la mano. Al apretarla nos ayuda a contraer el bíceps. De este ejercicio van a ser tres series de 20 repeticiones, teniendo en cuenta que hacemos 10 repeticiones con cada brazo. Fíjense cómo llego abajo y recién salgo con la otra mano. Aflojamos. Vamos a trabajar ahora la porción más larga del bíceps. La mano sube derechita. Fíjense que es como si la botella fuera a tocar el hombro. No giro la mano. De esta manera trabaja la porción más larga. Este ejercicio lo llaman martillo. Hemos trabajado las dos porciones del bíceps. La más corta, que fue con el ejercicio primero, y la más larga con el segundo. Vamos a trabajar un ejercicio que se llama concentrado. Si lo trabajamos bien, bien, podemos concentrar toda la fuerza en el bíceps, en la porción más cortita. Fíjense. Vamos a apoyar el brazo extendido en la pierna. No apoyamos el codo. Va el brazo. Aprieto la botella. Contraigo y aflojo. Contraigo y aflojo. Este ejercicio es muy lindo, y más si lo localizamos bien. No sé si alcanzan a notar que trabaja la pelotita del brazo. Lo que más resalta del bíceps. Vamos a hacer un ejercicio más con la barra y después arrancamos con las estocadas. Fíjense. Las manos separadas con el ancho de los hombros. Vamos a poner un pie adelante y el peso del cuerpo va todo sobre esa pierna. Ahí. Flexiono y estiro. Aprieto bien la barra para que el músculo se contraiga con mayor facilidad. El hecho de tener la pierna hacia adelante y el peso del cuerpo sobre esta hace que la cintura esté derecha, que no se nos doble. Insisto mucho con el tema de la cintura porque es lo más fácil que nos duela. Recuerden también que para que la cintura esté derecha lo que hay que contraer es el abdomen. En este ejercicio hacemos, igual que de los otros, tres series de 10 repeticiones. Vamos a arrancar con las estocadas. Tomamos nuevamente las botellas. Las estocadas son para un trabajo de piernas completo. Es uno de los mejores ejercicios para piernas. Fíjense. Vamos a dar un paso bien largo hacia adelante. Hacemos como que nos vamos a arrodillar, pero no llegamos hasta el piso y volvemos hacia atrás. Podemos trabajar de manera alternada. O podemos trabajar también repitiendo con la misma pierna. Uno de los errores más comunes es que el paso sea corto y la rodilla sobrepase la punta del pie. Yo se los voy a mostrar para que vean cómo está mal hecho. ¿Se dan cuenta? El paso es cortito y la rodilla cuando flexionamos pasa completamente la punta del pie. Ahora lo hacemos bien. Paso largo y la rodilla queda en línea con el pie. Vamos a combinar ahora dos ejercicios tocadas. Vamos a hacer con una sola pierna. Hacemos las 10 repeticiones. Y no vamos a cambiar de lado. Lo que vamos a hacer es un pequeño rebote ahí. El glúteo de la pierna posterior está trabajando a full, que en realidad es lo que más nos interesa. Para este otro ejercicio vamos a utilizar la silla o el banco que utilizamos siempre en casa. Fíjense que no sea más alto que la rodilla, porque si no les va a costar mucho subir y les puede hacer daño. Las pesas o las botellas las seguimos usando más que nada por una cuestión de equilibrio, por ahora. Ahora, fíjense, subimos, tocamos y bajamos. Este ejercicio podemos hacerlo también intercalando una pierna y otra. Cambio de pierna y subo. Tienen que tener en cuenta, sí o sí, la altura del banco, que no sea más alto que la rodilla. Y si quieren, ya que tenemos las pesitas, podemos incorporar el bíceps. Subo, contraigo, bajo, ¿sí? Y estamos combinando los dos músculos que trabajamos hoy. Con las otras estocadas también podemos hacerlo. Incluso podemos combinarlo con hombros. Bueno, chicas, hasta acá hemos llegado con el trabajo de hoy. Espero que les guste, que no les resulte muy difícil y que puedan trabajarlo con comodidad en casa. Recuerden que Vida Centro de Pilates se encuentra en Paseo San Telmo, Local 3 y Politerigoyen 344. Las espero. La primer clase es gratis. Nos vemos. Chau, chau. Chau, chau. 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 Chau.